El candidato a la Alcaldía por la Coalición Izquierda Unida Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Andrés del Río, ha mantenido un encuentro con vecinos del barrio de La Juliana con quienes han compartido sus demandas, en especial lo relacionado con las barreras arquitectónicas existentes en este barrio ubicado en la zona sur de Algeciras y que, según denuncian, dificultan notablemente la movilidad de buena parte de sus vecinos, con especial trascendencia en los más mayores. Lamentan desde la confluencia de izquierdas que se haya realizado un plan de supresión de barreras arquitectónicas mal y tarde, dejando abarriadas como la Juliana excluida, a pesar de las numerosas demandas realizadas por los vecinos en este sentido. De igual manera, el alcalde hable a la candidatura encabezada por Andrés del Río y los responsables de la Asociación de Vecinos Fuente de la Zorrilla coincidieron en la necesidad de impulsar una verdadera participación ciudadana en los asuntos municipales, que impulse la cercanía de la ciudadanía a la institución municipal y que optimice la toma de decisiones. Por otro lado, y también este fin de semana, miembros de la confluencia de Izquierda Unida Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz han participado en un encuentro con responsables de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, para poder abordar distintos aspectos de las políticas sociales. En este sentido, la candidatura de izquierda se ha comprometido, entre otras cuestiones, a facilitar y agilizar los trámites de acceso de empadronamiento con especial sensibilidad, en los casos especiales de solicitantes de protección internacional o de personas sin hogar, o impulsar la tarjeta de vecindad que permitiría a personas en situación administrativa y regular acreditar su arraigo en la ciudad. También han compartido la necesidad de habilitar un centro social integrado en Algeciras.